¿Sabés boxear de antes vos? No, no, boxeé a los 18 años. O sea, me dicen... El español este, canchero, sí boxeó, ¿sí? Sí. Bueno, vas a tener que hacer lo que hace él, el doble. Tal cual. Juntar rabia y que se coma las palabras. Canalizar toda esa inseguridad que uno puede tener al principio por el buen modo. Entrenar más que él, quererlo más que él. Es un tipo que es más alto, de tener brazos más largos, más alcance. Pero bueno, acordate, Primo Carnera, Mike Tyson, hacía eso una fortaleza. Se le acercaban, iban al combate corto. Claro. Ese es el análisis que yo vengo haciendo y que obviamente yo lo que voy a buscar es meterme todo el tiempo. O sea... Entonces, tranquilo, al principio usa la cabeza que los nervios y la ansiedad no te ganen, los nervios cansan. Lográ esa confianza para que llegues al día indicado con... sabiendo que dejaste todo. Y si el español te gana, está bien, es mejor. Pero que por lo menos llegues sabiendo de que dejaste todo y más no podrías haber hecho. Tal cual. Y después, bueno, en el día obviamente y en la semana previa tampoco la ansiedad. Y en el día vas a llegar con un entrenamiento físico, psicológico, que va a hacer que no te pongas nervioso y que puedas canalizar toda esa furia, esa bronca en el sentido, en la motivación para pensar usando el corazón. Para usar el corazón siempre hay que saber usar la cabeza, primero decimos en el rugby. Y bueno, yo la verdad que no conozco los entreveros de esto y no lo conozco al muñeco este, pero ya de entrada me gusta. Me gusta porque viene de canchero. Y la gente que va de canchero normalmente es medio Bobby. Entonces, este... A ver, este... No, no, yo, bueno, mirá. Cuando es, voy a tratar de acercarme, Momo, y voy a tratar de reservar esa fecha para estar ahí en tu rincón. Sobre todo el día anterior. Después, bueno, este... Pero bueno, este... En el boxeo argentino hubo ejemplos tremendos de Popeyas inolvidables. Este chico juega de handball, ¿no? Me dijeron. Era jugador profesional de handball. Ok. Tiene fondo, tiene fondo. Y ha boxeado ya, ¿no? Sí. ¿Bien? Normal. Qué sé yo, viste. Yo no hablo de él. Está bien eso. Ya está. Te pregunto de curioso, pero... Sí, 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 no, no. Concentrate en lo tuyo y... Hay cosas de... Del boxeo que son bárbaras. Y la expresión del ojo de tigre yo la he probado muchas veces y existe. Así que, bueno, de a poquito. Rodeate bien, asesorate bien. ¿Qué día es esto? En junio, ¿no? El 25 de junio. Vos ya... Si querés venir de Barcelona el día antes o dos días antes... La bandera no es el 20 de junio. 20. Ah. En Barcelona, ¿sí? En Barcelona. Y esto... Mirá, te voy a tirar una. Justo hoy estuve hablando con Maravilla. Voy a hacer algunas cosas con él. Ah, fantástico. Maravilla es un grande. Un gran tipo, un gran deportista. Es un gran recurso. Está en España, ¿no? En Madrid, creo, ¿no? En Madrid. Ahora está de gira en Argentina y tiene una exhibición en Uruguay. El 25 de marzo vuelve para acá y ya nos vamos a poner a hacer algo una vez por semana. Algo así vamos a hacer. Sí. Está bien. Para mí, Maravilla es uno de los ejemplos de... De justamente un tipo que durmió en la calle que comió sobras y que la pasó como el culo y ahora es un... Es uno de los mejores campeones que tuvimos. Y aparte volvió, ¿no? Y todo, así que... Y tiene... Tiene creo que 45 años y es un animal, ¿eh? Es un animal. Y bueno. Ya está. A pelear. Sí, 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 sí. No nos va a quedar otra. Estoy metiéndole mucho. No dejé ni un día. Voy a entrenar de lunes a sábado. Descanso domingo. Todos los días ahora entreno de mañana durante un mes, dos meses y los últimos dos meses cercanos a la pelea cambio el horario de entrenamiento para... Porque el cuerpo está acostumbrado a alargar testosterona y adrenalina a la mañana y eso tiene que pasar más cerca del horario en que voy a pelear. Entonces lo vamos a trasladar a los últimos dos meses a hacerlos de otro horario. Hoy estábamos hablando con uno de los profesores que tenía ganas también de entrenar de noche para poder o sea, climatar el cuerpo a que a la noche va a tener que tener el desgaste. Que eso lo hizo Floyd Mayweather durante muchos años que era... Bueno, él era un enfermo. Mayweather salía a correr a las tres de la mañana a Las Vegas. En esos gimnasios en el medio de la noche, sí, me acuerdo de eso. Él lo hizo porque justamente peleaba de noche y él sabía que tenía que sacarlo mejor a la noche. Pero bueno, vamos... Qué sé yo. El evento va a estar muy bueno. Va a ser... A la distancia me gusta lo que veo. Me gusta. Después las cosas las hablamos en privado. Lo más importante. Sí, sí. Que la gente confíe. Como dice Cholo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Con qué? Que la gente confíe. Y como dice Muñeco Gallardo, que la gente confíe. Que crea. Va a estar bueno. Voy a estar ahí el 25 de junio. Espero no tener nada insalvable como para estar y acompañarte. Sí, voy a Barcelona que hace un montón que no voy. Y bueno, y el 26 festejamos ahí con una buena paella en el Puerto Olímpico. Ahí, la barca de Salamanca. Un lugar que íbamos a comer unos arroces tremendos. ¿Vos sabés qué comí? Cuando vine en el AVEA anterior me llevaron a comer ahí. Una locura. Sí. Escuchá, ¿cómo te iba a decir, boludo? Mirá que cuando yo termino la pelea vamos a ir a hacer el viaje a Inglaterra. Está bien, está bien, está bien. Tranquilo, ahora focalízate en este muñeco. Sí, sí, sí. Ahora tengo la cabeza en esto. Que se mastique la risita. ¿Eh? Yo me acuerdo mucho de vos cuando vi todo esto porque digo, este tipo debe ser... Con Johnny Viale. Abrazo grande. Ahí estamos, la aldea vikinga va creciendo, ahí que la gente se enganche. Christian Marti 03 tenemos los emotes, ¿no? Se dice. Sí, sí. Avance para mí. Guada me está dando una gran mano, divina, gran recomendación tuya. ¿Quién? Y bueno. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? Es de la guerra. Pará, pará. ¿Quién, quién te está dando una mano? Guada. Ah, Guada Liberani. Una genia, una genia. Sí, divina. Con el mono. Y bueno, y estuvo, estuvo creciendo. Es, es intensivo el tema. Lleva su tiempo. Bueno, amigo. Bueno, anda, 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 que tenés que salir con Viale. Yo acá ya, creo que voy a ajustear a alguien y me voy a dormir porque mañana madrugo entreno temprano. Dale. Bueno, amigo, gracias, gracias. Y bueno, estaría bueno que, que si tenés ganas, boludo, metamos cada tres días algo de esto, de Ucrania. Dale, dale. ¿Eh? Chau. Chau, amigo. Cuídate. Chau.